¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de Liga. Este día nuestro partido es entre Toluca contra Cruz Azul. Juega Toluca hoy, Marito. ¿Qué podemos esperar? La verdad, Fernando, que sí son favoritos porque lo han hecho muy bien en esta temporada y esperemos que en la post-temporada lleguen muy lejos. Y la pelota que se pone en marcha nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también, pero ahora tranquilidad, que comenzó el partido. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Este dibujo es lo que ofrece la posibilidad de ir modificándolo a medida que avance el partido y creo que en eso se ha posicionado este entrenador, parar a los jugadores primero con este modelo, 4-4-2 y luego que el partido ofrezca distintas modificaciones. Ríos Rubén Zambuesa le sacan el balón y se escapa Salinas frente al arco toca, toca, tiki, taka no hay espacio mira, le pega y le pega bien se lo han perdido por nada ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego que bien aplica la ley de la ventaja se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio baja la pelota de cabeza se acerca y crea peligro una pelota filtrada espectacular le va a dar y sale un bomboso oportunidad de gol desde el córner vaya regalito que le han dejado a la defensa queda la pelota suelta aquí no quiere se acerca zona de ataque le pegó pelota que se va lejos y a la tribuna esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos Ríos se van acercando viene una oportunidad clara y se metió por ahí Uribe partió demasiado rápido ha quedado en posición adelantada el Chaco Jiménez transporta la pelota zona de ataque Silva han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Martín Cauteruccio y le va a pegar buena tapada del arquero la hace ver sin problema que buena pelota el espacio buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión aquí puede haber una oportunidad Efraín Belarde rápidamente devuelve la pelota como mueven es Uribe este portero que lo hace ver todo fácil Silva muy buen anticipo del balón entre zona de peligro hay dos minutos de tiempo agregado el compromiso una mano evidente para que el árbitro señale la falta el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 hay una en ha comenzado el segundo tiempo Rodríguez entra el jugador y quizá tenga una no puede controlar el balón quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque enorme el despeje para alejar el peligro lleva la pelota a zona de peligro gran oportunidad en el tiro libre ahí va el tiro libre esa pelota que va y choca en la barrera se pueden poner arriba en el marcador tras este corner saca la pelota puños atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio recibe compañía va con el zapatazo este equipo quiere tomar ventaja en el marcador ha conseguido muy bien ese balón entra la auche han fallado lo que era la ventaja auche epa este buena para romper el empate se viene siguen y siguen intentando tomar ventaja interceptado justo a tiempo Rafael Baca Rodríguez el chaco Jiménez se acerca y crea peligro Rubén Zambuesa ya entramos en los últimos 20 minutos de partido buen balón profundo que parece le pegó con un guarache al centro más fácil para el defensor aún se juega el fútbol con las manos ahora la pelota que queda en la defensa aquí puede haber una oportunidad ha llegado la pelota pero no puede controlarla detienen bien esa posibilidad de ataque venían bien y la han perdido le pegó un zapatazo y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos transporta la pelota zona de ataque adrián aldeite adrián aldeite buena la entrada la pelota sigue suelta opa qué buena pelota que ha metido es un artista el chaco Jiménez Rafael Baca se acerca zona de ataque se quita la marca un penal un penal clarito sí esto es penal malo increíble y ahora quien no era el favorito tiene la posibilidad de ganar esa pelota no entra pues bien que ataje este arquero Che qué concentración tiene este arquero hoy en día qué buena pelota metió se le escapa la pelota después de la entrada Fernando Uribe no hubo diferencia para nadie empate en el marcador no hubo diferencia no hubo diferencia ya no hubo diferencia la pelota sonido se centuries se τη